Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa No, yo la verdad no lo tomo como rebanche, es un torneo nuevo, es un año nuevo, sino nos dejó muy molesto el haber perdido la final el año pasado, pero creo que no lo tomamos como rebanche, lo tomamos como un partido más de liga, como la tercera fecha que va, y obviamente queremos ganar en casa, seguirnos haciendo fuertes de local, que creo que el equipo lo ha demostrado, y esperemos que lo podamos hacer el sábado.